La serie Hostages nos muestra a Yael, una reconocida cirujana que con una profesión en su cúspide y una linda familia, parece tener la vida perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando cuatro secuestradores irrumpen en su casa y toman a su esposo y a sus hijos como rehenes. La petición es clara y concisa. La doctora Yael tendrá bajo su cargo la importante responsabilidad de practicarle una cirugía al primer ministro del Estado de Israel. Lo que los secuestradores piden es que la doctora provoque la muerte de dicho primer ministro. La petición de los secuestradores parece una locura, pero toda una familia está en riesgo y bajo este panorama se desarrolla una de las mejores series israelíes que ha lanzado dicho país. Creada por Omri Gibón y Rotem Shamir, la serie nos atrapa de inmediato, pues además de la extraordinaria trama, la serie cuenta con un reparto muy bien seleccionado. A Yelet Surer es la protagonista, pero también podemos ver a Yonalotan como uno de los secuestradores y sobre todo a Tomer Capón, un actor que desde su participación en la exitosa serie Fauda ha logrado un gran reconocimiento. Se rumora que la serie Hostages fue cancelada pues sirvió de inspiración para unos terroristas que quisieron utilizar este mismo método en los Estados Unidos, lo que nos lleva a reflexionar sobre el peligro de mostrar métodos de secuestro y terrorismo en televisión. Estrategias que entretienen a muchos, pero inspiran a otros tantos. Sin embargo, a pesar de ello, la serie Hostages ha sido un éxito a nivel internacional, un éxito que sin duda no te puedes perder.